Mujer de 20 años denuncia haber sido agredida sexualmente cuando se movilizaba por inmediaciones de la calle Centenario. Sujetos la obligaron a subirse a una camioneta amenazándola con un arma. Bueno, el día de ayer a las 8 y media, 9, yo iba saliendo de una cita por la calle del Parque de la Vida, por las 10. En esos momentos yo estaba esperando el medio de transporte y cuando yo estaba estacionado esperando el medio de transporte, se acercó una camioneta. Siempre la camioneta se bajó un hombre y por la parte de atrás se acercó, me amenazó para que yo me subiera a la camioneta. El hombre que me hizo subir en la camioneta era un hombre delgado, llevaba una camisa blanca, un pantalón jean, tenía tapabocas, gafas y una gorra gris. El hombre que estaba dentro de la camioneta era un hombre grueso, barrigón, tenía un tatuaje en el brazo derecho, la cara como cara de cráter, por decirlo así, que tiene mucho grano. La mujer habló para enlace noticias acerca del horrible momento que le tocó vivir. Dentro del carro ellos se turnaban para manejar el carro y en un momento yo sentí que se estacionaron. Cuando estaba yo dentro del carro, el hombre que estaba delante se pasó para atrás y el otro se pasó para adelante. Y el que se pasó para atrás comenzó a manosearme y como yo estaba haciendo fuerza para que no me hicieran nada de lo que ellos quisieran, él seguía tocándome y yo no, 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 y cogió la mano, la puso encima de su pantalón para que yo lo tocara y me decía toque, toque, y yo le forcejeaba, yo le forcejeaba. Y él quería tocarme y yo le forcejeaba. Al ver el hombre que estaba manejando esa situación, estacionó el carro en otro lugar. La verdad no supe porque el carro tenía los vidrios oralizados, por decirlo así, pero no sabía ni para adentro ni para afuera. Se pasó de un hombre que estaba manejando hacia atrás, uno me tuvo la mano y el otro comenzó a manosearme. Como yo forcejeaba contra los dos, uno me sustuvo y el otro me abría la mano porque uno le tenía como un arma blanca. Sinceramente, está tan nula ahorita la cabeza que solamente me puedo contar los sucesos más relevantes. Todo lo que sucedió, ellos pararon en un cierto lugar y abrieron el que iba atrás porque obviamente uno de ellos se pasó para adelante para manejar, abrió la puerta y me empujó hacia afuera, me tiraron y yo caí afuera en el suelo. Me levanté y cuando me levanté yo no veía nada, yo quedé anudadada porque yo no sabía qué hacer, yo estaba como que donde estoy, no reconozco el lugar. Y entonces ellos pararon mucho más adelante de donde estaba yo a mirar seguramente qué era lo que estaba pasando, qué hacía yo, qué rumbo cogía. Y al yo mirar, como yo uso lentes para ver de lejos y yo no veía nada, lo primero que hice fue buscar en mi bolso los lentes para ver si veía la placa o algo así. Y cuando me fui a colocar las gafas, ellos ya no estaban por ahí. Yo seguí el rumbo porque yo no sabía de dónde estaba, que era más atrás de Buenavista. Y llegué a la casa de mi suegra a pedir el baño porque me sentía mal, quería lavarme las manos de lo mal que me sentía por todo lo que ellos me hicieron hacerle el hombre. Asimismo hizo el llamado a las autoridades competentes para que investiguen este hecho con el fin de que no se vuelva a repetir. Primeramente a las autoridades que pongan atención a este tipo de casos porque está muy común hoy en día todo esto. Y pues uno como mujer necesita tener un respaldo de ellos porque en cualquier momento puede que hoy yo esté aquí contando lo que me sucedió para que otras personas tengan cuidado. El caso ya se encuentra en manos de las autoridades competentes. Quienes adelantan la respectiva investigación.